El primer programa de Economía, Gerencia y Liderazgo con alcance PAN Regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, a través de Gerencia para Todos también, a través de que es Choice TV con señal multinacional, PAN Regional. Muchísimas gracias a las personas que nos ven desde México hasta Argentina y Chile y el Caribe. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, con mucha tecnología porque nos ven a través de cable, televisión, IP, streaming, TV digital, satélite, a través de muchísimos canales, entre ellos, X-Time, Prime Time, CineClick y TV Única. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy vamos a conversar con el doctor Edwin Ojeda, uno de los directivos de IESA, Instituto de Mucho Prestigio en Venezuela, Instituto Gerencial, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Específicamente, vamos a conversar sobre su centro de innovación y emprendimiento. Los logros que han tenido durante estos 20 años, vamos a conversar eso con Edwin Ojeda. Antes quiero recordarles también los servicios de Digital Marketing, de Gerencia para Todos, que le permiten a cualquier anunciante, cualquier emprendedor, alcanzar públicos objetivos en cualquier localidad o ciudad del mundo, de una manera micro-targetizada, con los públicos específicos que deseen, aplicando Digital Marketing. Este es un servicio muy importante que venimos desarrollando también aquí en Gerencia para Todos, en unión con Guest Choice TV. Y, por supuesto, con todas las estrategias y tácticas en el contenido de mercadeo, el diseño y desarrollo, transformación digital, reputación en las redes sociales y también las estrategias que corresponden a SEO. Entonces, muy importante. Vamos a conversar con Edwin Ojeda. Bienvenido, Edwin. ¿Cómo estás? Fue un gusto verte de nuevo, compartir nuevamente contigo. Tú siempre estás consecuente con el apoyo para la difusión de las actividades del Centro de Innovación y Emprendimiento y, en general, para apoyar a los emprendedores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho Gerencia para Todos acompañada durante muchos años a IESA y específicamente a las iniciativas de Emprende y del Centro de Innovación y Emprendimiento. Y nos complace muchísimo que esta institución venezolana tenga también un alcance mundial, porque cualquier persona puede participar en estos programas. Así es. Quería también hacer mención, que nos explicaras, durante estos 20 años, cuál ha sido la misión que hayan venido cumpliendo desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la IESA. Bueno, la misión ha sido apoyar a los emprendedores, apoyar a la cultura emprendedora en Venezuela y en los países de la región. El Centro de Innovación y Emprendimiento tiene ya 20 años, pero me gustaría resaltar algunas iniciativas que hemos desarrollado a lo largo de estos 20 años. Yo me acuerdo cuando te conocí, que estábamos iniciando el programa Emprende, el programa Emprende en este programa para que los emprendedores se formen en modelos de negocio y es un programa 100% enigna. Este programa, Rafael, ya tiene 12 años y han pasado más de 5.000 personas por el programa Emprende, ¿no? El programa Emprende es una plataforma, hoy en día es una plataforma, que permite conectar a emprendedores con mentores certificados para que los emprendedores desarrollen sus modelos de negocio. Emprende ha trabajado con instituciones o con organismos multilaterales como, por ejemplo, el Sistema Económico Latinoamericano, el CELA. Este programa con el CELA nos permitió llegar, así como tu programa, desde México hasta Argentina. Tuvimos emprendedores en todos los países de habla hispana, de español, y también tuvimos emprendedores en inglés porque hicimos una versión de Emprende en inglés para las islas del Caribe. Entonces, recuerdo mucho lo que significó el impacto que tuvimos con el programa Emprende a nivel latinoamericano y, bueno, conocimos o palpamos diferencias o similitudes de la cultura emprendedora en los distintos países, ¿no? Otro programa que recuerdo mucho es el programa que hicimos con la OIM para unos migrantes venezolanos en Panamá y luego para unos migrantes venezolanos también en República Dominicana y que Emprende ha sido la plataforma que les ha dado ese conocimiento sobre emprendimiento y cómo insertarse a las cadenas productivas o a las economías de esos países en República Dominicana. Entonces, hoy en día, Emprende es una plataforma que te permite pensar en tu modelo de negocios, en diseñarlo, en prototiparlo, incluso hasta escalarlo. Y, como lo dije al principio, es una plataforma 100% online. Ahora bien, el tema de Emprende está inscrito dentro del Centro de Innovación y Emprendimiento, ¿correcto? Así es. El Centro de Innovación y Emprendimiento es el área académica de la IESA que se encarga de investigación, de discusión y de presupuesto de formación y una de las estrategias de formación es el programa Emprende. El centro ya tiene 20 años y el programa Emprende ya tiene 12 años. El programa Emprende, pionero en la educación para emprendedores a distancia aquí en Venezuela. Y algo también muy importante que es el logro que ustedes han tenido, ¿no? Y tú has dirigido, de masificar el emprendimiento de la mano de la IESA que es una institución de carácter global, es una institución venezolana pero de carácter global que tiene todas las certificaciones del más alto nivel educativo gerencial del mundo. O sea, y que las personas, cualquier persona pueda tener acceso a esa información, que haya esa democratización del conocimiento gerencial es muy importante. Y a propósito de eso, quisiera preguntarte ¿qué ha pasado con esos emprendedores, ejemplos de emprendedores que han pasado por Emprende? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuáles son los reportes que tienes de, si nos puedes referir a algunos casos de personas que hayan pasado? Sabemos que el emprendimiento es difícil, mucha gente está trabajando para lograrlo, pero también hay emprendimientos que ya han madurado y han dado muchos frutos. Sí, ¿cómo no? Pero antes de responderte, quiero comentarte que yo me siento muy afortunado por trabajar en un equipo que promueve, que fomenta la cultura emprendedora, no solamente en Venezuela, sino en otros países de la región. Y te invito para que contactes a mis colegas para que también te hablen de otras iniciativas que ellos llevan a cabo aquí en el Centro de Innovación y Emprendimiento. En el caso de Emprende, en el caso de Emprende, bueno, ahorita se me viene a la mente dos o tres casos de emprendimiento que pasaron por aquí por las aulas virtuales de Liesa y hoy en día tienen sus emprendimientos incluso en otros países. El primero que se me viene a la mente, clave ganadera. Clave ganadera, esa clave con B alta, es una modificación de una combinación de nombres, es una plataforma para que las personas puedan participar en el negocio ganadero sin necesidad de tener tierras o sin necesidad de ser ganadero. ¿Ok? Es una plataforma de inversión inspirada en modelos de otros países, pero adaptados y tropicalizados aquí a la realidad y al entorno económico y social venezolano, ¿no? Otra emprendedora que siempre me gusta mencionar, Danalisa Mayoa. Danalisa Mayoa es egresada en nuestra primera corte de hace 12 años y hoy en día Danalisa ha convertido en una emprendedora serial, ¿no? Ella, la última vez, o las últimas veces que he hablado con ella, ella nos contaba que ella cuando se ganó la beca para emprender, ella no tenía ideas de emprendimiento y, bueno, a partir de esta experiencia ya hoy lleva dos o tres empresas formadas y la última vez que he hablado con ella, si mi memoria no me falla, ella ya está en Chile y ella se conectó con el ecosistema de emprendedores Chile. Entonces, dos casos así de... Exitosos. Exitosos, pero así como están en esos dos casos, hay muchísimos más casos que emprenden y los conecta o que emprenden dejan ese empujón inicial o emprenden, dejanse cambiar tu pensamiento a la hora de emprender. Y una iniciativa que hemos venido desarrollando aquí en Venezuela es el... Aquí en el IESA hemos venido desarrollando en los últimos años encuentros, digamos, con inversionistas, o sea, como chart tags o encuentros con tiburones, como lo quieran decir, le quieran decir. Casualmente, esta semana tuvimos un encuentro con tiburones en el cual inversionistas luego de escuchar a algunos de nuestros egresados le dijeron, mira, sí, la cantidad que necesita vamos a financiar. Entonces, eso, 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 esa es una realidad que hace algunos años aquí en Venezuela era muy difícil primero organizar un encuentro dentro del tiburón porque a veces no se conseguía el desarrollo de los emprendimientos. Ahora, ese desarrollo de estos emprendimientos lo estamos llevando a niveles verdaderamente competitivos, pero también costaba a veces conseguir a inversionistas dispuestos, para nadie es un secreto la situación del país, dispuestos a creer y apostar a esas iniciativas. entonces, me comprometo contigo, Rafael, para darte el contacto de esos, por lo menos esos casos para que, bueno, ellos cuenten su experiencia en ecosistema de prenordos y particularmente en las aulas del IES. Mira, otra cosa importante porque nos están viendo en México, Centroamérica, el Caribe y toda Sudamérica. Cualquier persona que nos está viendo, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Chile y quiere disfrutar de esta información, yo la voy a llamar información privilegiada para emprender, sencillamente porque ustedes tienen una experiencia acumulada que es muy valiosa. Pueden hacerlo desde cualquier lugar de la región, pueden participar en los programas del Centro de Innovación y Emprendimiento. Particularmente en el programa Emprende, la respuesta es sí. Pueden participar, participar, la única condición o el requisito por supuesto que tengan conexión a Internet, que sean mayores de 18 años, si no son mayores de 18 años deben tener un permiso de su representante legal y las gana la disposición para estar ocho semanas con nosotros analizando, perfilando, elaborando y muy importante, Rafael, muy importante, queridos amigos, salir a la calle a testear, a probar esas ideas en el negocio, ¿no? Es muy común conseguirse o encontrarse personas que tienen una idea en su cabeza, una idea de negocio, creer que esa es la mejor idea del mundo, pero déjenme decir que la idea o las ideas sin ejecución no valen nada. Lo importante es salir a ejecutar. Entonces, Emprende, el programa Emprende hace que ustedes salgan a ejecutar y a validar esas ideas. La realidad es que hemos tenido, como yo dije al principio, participantes de diversos países, bueno, la diáspora venezolana, hemos tenido participantes venezolanos, por ejemplo, que se conectan, aunque se han conectado desde Dubái o desde Marruecos o desde Francia, hemos tenido participantes ecuatorianos, peruanos, de distintos países que se conectan o que nos conocieron gracias al programa de CELA, ahí llegamos a 500 personas a nivel regional, pero también quiero destacar que por la diáspora venezolana, muchos de nuestros mentores o algunos de nuestros mentores están afuera, o sea, no solamente se refieren a la realidad venezolana, sino que tenemos, por ejemplo, ahorita recuerdo a Martina, que es una emprendedora, es una mentora que está en este momento que vive ya desde hace algún tiempo en Brasil, o a la Margarita que tiene ya un tiempo viviendo en Estados Unidos, entonces, la riqueza, la movilidad también ha permeado a nuestros mentores y por supuesto esa riqueza ha llegado también a los emprendedores. Bueno, queremos agradecer a el doctor Edwin Ojeda por esta valiosísima información, les invito a que hagan contacto con Edwin Ojeda y están los puntos de contacto del Centro de Innovación y Emprendimiento y algo importantísimo, que ustedes han demostrado a lo largo de años que con las mayores dificultades sí es posible emprender, porque esto es algo que el movimiento se demuestra dando y ustedes lo han hecho, ¿no? Estamos hablando de 20 años del Centro de Innovación y Emprendimiento de ELIESA y de 12 años de Emprende. También tuvimos un programa con Emprende Tech, ¿no? Que lo pueden buscar también en nuestras redes sociales, que es una también una iniciativa de ELIESA muy importante. Entonces quisiera, nos queda un minuto, Edwin, quisiera que nos transmitieras un mensaje sobre los planes, en un minuto, ¿no? Un pitch elevator. Sí, bueno, yo quiero cerrar también o quiero mencionar algo que no he dicho, ¿no? Las iniciativas sociales también tienen cabida en nuestros programas, así que si usted se considera un emprendedor social o tiene una idea social, Emprende también lo puede ayudar a perfilar esa idea de negocio, ¿no? Y me gustaría hacer el llamado entonces para que las personas que quieran emprender, que tengan miedo de emprender o que a lo mejor creen que no tienen la disciplina, los invito para que participen durante ocho semanas en el programa Emprende, es un programa, ya lo he dicho, 100% en línea, eso implica que hay que realizar ciertas actividades, pero el horario básicamente lo ponen ustedes, ¿para qué? Para que tengan ese empujón inicial, tengan esa perspectiva emprendedora y tengan esa perspectiva de negocio, sea de negocio o sea también para un emprendimiento social. Y al ser un programa virtual a veces la gente cree que van a estar ahí solo en una plataforma, no, van a estar en una plataforma virtual, pero van a tener siempre la compañía y el apoyo de un mentor certificado de la red y esa, ¿no? Y quiero comentar que ya nosotros tenemos más de 200 mentores y formadores de emprendimiento esparcidos por varias partes del país y del mundo y que colabora con nosotros. Así que, bueno, la invitación para ti, Rafael, y para toda la audiencia es que hagan el programa Emprende y bueno, para ti, Rafael, agradecido siempre por tu generosidad y tu apoyo y tus ganas de difundir lo que estamos haciendo desde el Centro de Emprendimiento de IESA y también lo que hacen nuestros emprendedores. Excelente, bueno, muchas gracias por esas palabras y aquí nos encanta servir y modelar conductas exitosas como esta. Así que, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Muchísimas gracias a IESA y al doctor Edwin Ojeda. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gerencia para ti Gerencia para todos Gerencia para todos Gerencia para todos Gerencia para todos Gracias por ver el video.